Porque el folclor se lleva en la sangre Para cantar se nace y no se hace Aquí está El hijo predilecto de mi tierra linda ¡Arguan! ¡Yo un hijo en cabalica! ¡Zorrit adelante! Y siempre con los diamantes del Perú ¡Gracias! ¡Arguan! ¡Producciones Internacional! Y la empresa musical ¡Producciones Palomino! ¡Te lo dice Rocondito! ¡Busquerito de mi vida! ¡No me mates con tus celos! ¡No, no, no, no! ¡Busquerito de mi vida! ¡No me mates con tus celos! ¡Así! 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 ¡No me mates con tus celos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gózalo, gózalo, con tu zorrito del hombro Así, así, ajá, ajá Somos los diamantes del Perú, para que más Y que dice mi amigo Edwin Romero Julia Aquino, Silvia Ramos Arriba la cervecita, arriba la cervecita Vámonos, vámonos a nuestra tierra Carvaz, borrachera Así, un ganas, baila, baila Perci Guaranca, por colina, andalés, toda la vida Para el doctor Vilfredo Bravo Yapias Y ahí están, Tania, Gloria, Renzo, Wilfredo, Israel Bravo, Ariadna Arriba los brazitos, arriba los brazitos Nos vamos, nos vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la próxima! ¡Gracias por ver el video! Gracias.